El empleo es nuestra prioridad para hoy, para mañana y para el futuro. Y este partido no hace como otros. Nosotros no nos resignamos a que haya 4.700.000 españoles que quieren trabajar y no pueden. Nosotros no nos resignamos y no nos resignamos a que casi un millón de andaluces que quieran trabajar no pueden hacerlo. Esta es nuestra prioridad, este es nuestro objetivo, para eso vamos a trabajar y para eso convocamos a los andaluces y a los españoles. Hay muchos jóvenes con un horizonte difícil por delante. Hoy el 42% de los jóvenes españoles que quieren trabajar no pueden, el doble que en el resto de Europa. Y hay muchos jóvenes muy cualificados que no encuentran un trabajo que se corresponda con su cualificación profesional. Y hay muchos jóvenes que no pueden trabajar. Y yo os digo una cosa, esto tiene solución. Y trabajaremos para que los jóvenes de hoy tengan un futuro mejor que sus padres, como ha sido siempre. ETA ha vuelto a dar otro comunicado. No nos vale. El único comunicado que nos interesa de la organización terrorista ETA es aquel en el que digan nos disolvemos y se acabó el terrorismo. Y hasta entonces apoyo a la policía, a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.